Hola, miren, les quiero mostrar cómo han salido ya todas, todas las habas que sembramos hace un par de semanas atrás No se ha perdido ninguna Salieron todas Se demoraron un poco en salir porque acá como estamos en invierno ha hecho frío Es más, la semana pasada tuvimos un aguacero que tiraban el agua con balde Así que la humedad está muy encimita Aquí como es cama alta no se nota mucho la humedad Pero afuera de la cama alta sí tenemos una buena humedad Lo que a las habas no les afecta mucho porque ellas son plantas que están acostumbradas al invierno Pasan todo el invierno y dan su fruto a principios de primavera Pero generalmente pasan todo el invierno así que la lluvia, el frío no les afecta Pero sí cuando no los demoramos en sembrarla Como yo que la sembré en junio Se demoraron en salir un poquito con el frío Pero ya están todas afuera Bonitas y creciendo Y miren como está el cilantro También ya salió todo, 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 todo Está creciendo ahora Ya viene la primera hojita Salió bonito Lo cual me tiene muy contenta Porque a mí me encanta el cilantro Como les dije es una de las verduras que no debe faltar en nuestra dieta Ya que nos aporta muchos nutrientes y nos ayuda mucho Y acá sembré, o sea, plantea algunas beterragas que tenía o betabel Tres matitas de cale y lechuga Está todo creciendo bonito también Gracias, gracias a la madre tierra por recibir nuestras semillas y fructificarlas Gracias, gracias a todos Gracias, gracias a todos